Música Te sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada Y el pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un melo de ajitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y sin embargo me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosora No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colombinas Y me envenen